Aquí ya están los dos jugadores, cogiendo sus respectivos personajes. ¿Qué nos puedes decir, Búfalo, de estos? Puedo decir que Sacre se ha cogido a Noel. Es un personaje que ahora, en este Black Blue de Continuum Chief 2, está bastante mejor que en el 1. Ha subido algunas posiciones, pero Uriel se ha cogido a Jim. Es un personaje más o menos parejo, con lo que entonces espero que sea algo bastante igualado. Solamente que espero que los nervios no le jueguen malas pasadas. Bueno, pues creo que los jugadores van a lanzar ya la partida. Comienza esta gran final de Bass Blue de Continuum Chief 2 entre Sacre y Uriel. Al mejor de cinco combates y los combates son al mejor de cinco rounds. Aquí comienza ya este primer mapa. ¿Cómo lo llevas el Bass Blue? Bien, bueno, no soy un experto, pero bueno, no se me lo entiendo. Hay que recordar que Sacre viene de winners, por lo tanto tiene que ganar un set y Uriel en cambio debería ganar dos para poder plantar cara. Correcto. Y bueno, parece que ya estamos a puntito de empezar la nitro cañera y Búfalo, tú así a primera, va a estar bastante igualado, ¿no? Bueno, así que como si metí un punto hacia atrás, empieza la presión de Uriel a Jim. Empieza la presión de Jim, que ahora mismo es bastante fuerte por abajo, como que se está viendo. Intenta hacer un overgeat, pero Jim no puede castigar mucho con los overgeat, eso es un punto a favor de Noel, que tiene además unos combos bastante potentes. También tenemos que ver, en caso de que se lleven a la esquina, quién es el que va a llevar la iniciativa, porque ahora mismo en el Black Blue de Continuum Chief 2, la esquina es bastante importante. Vemos que Sacre está ejerciendo un castigo bastante duro sobre Uriel, que lo está haciendo rebotar bastante, y está aplicándole un combo bastante largo. Ha preferido continuar presionando en vez de meter el super y rematar, y estamos viendo que ahora mismo lo ha cocido en counter. Lo levanta y creo que aquí va a finiquitar el primer round. Pues parece que se lo va a llevar fácil, efectivamente. Le han cerrado la esquina y la presión esa que no ha sido muy dura en la esquina. Y cuando lo han metido ahí, como has dicho, Búfalo ha preferido, en vez de rematarle con el super, pues tener la ventaja de posición, seguramente. Vamos a ver si ahora Uriel consigue, en cambio, meter en la esquina a él. Como dice Búfalo, parece ser que en Black Blue 2 la esquina es muy importante. Bastante importante. Muchos de los cambios que se dieron fueron potenciando ese aspecto, ¿no? Exactamente. Ahora mismo el juego a rebote en esquina es totalmente fundamental. O sea, pocos personajes se pueden permitir el lujo de poder jugar en el centro de la pantalla. El combo Uriel ahí le puede salir bastante caro, porque ahora es el que está en la esquina contra Sackle, que parece que está siguiendo otra vez el combo clásico de Nohler, el B&B. Sigue presionando, lo cancela y le mete en la esquina. Llevan 4.000 de daño. Veremos si decide utilizar el super. No, intenta otra vez el reset ahí Uriel, que es bien bloqueado. Y aunque de Oga ha ido bajo, se lo ha cubierto muy bien Sackle, a pesar del Rapid Cancer, que tiene la barra ya de tensión muy llena. Ahora mismo se peta al boost ahí y no quiere aguantar la presión de Uriel. No. Ahora mismo Uriel está intentando aguantar los boosts. Seguramente esté buscando una remontada en el tercer round, pero ahora mismo le está jugando bastante bien. Este primer combate, pero no olvidemos que Sackle ha gastado ya un boost, un fallo bastante importante. Sí. Y el campeón de este segundo round es Uriel. Bueno, recordemos para aquellos que no entiendan del juego, que el juego tiene un sistema de cuando pierdes un round, pues te da como una oportunidad de escapar de los combos del rival. Así es, claro. Lo podéis ver en la parte superior derecha, izquierda, son los simbolitos que hay. Aquí tenemos un throw-reject de Sackle. Ha contraatacado bastante bien con presa. Intenta Uriel levantarse con un golpe, que le podría haber encadenado un buen combo. Buen short-reject, pero no continúa. No, pero le ha servido para escaparse de la presión. Ahora está presionando con un buen combo. Como podéis ver, está intentando buscar la esquina. Eso sí, jugándole muy buena osmisa y muy buena presa, que de eso deberá usar. Ya que en este Black Blue es bastante más complicado zafarse de las presas, no lo olvidemos. Y Sackle está ahora mismo rematando con un gran superface, como puede llevarlo a la misma esquina. Pero Uriel ha reaccionado perfectamente. Bueno, la verdad es que si se hubiera cubierto Sackle, le hubiera podido castigar bastante duramente, ¿no? Bastante duramente lo podría haber castigado, pero no olvidemos. Ha venido a Uriel a gastarse un burst ahora. Sí, vemos que Uriel está ahora mismo luchando este round. No lo quiere perder bajo ningún aspecto, pero no creo que llegue a utilizar el segundo Bar, que posiblemente lo emplee en otro momento. Ahora mismo esta esquina es fundamental. Sackle gana este round posiblemente. Lo tiene hecho, perfecto. Muy bien, porque... ¿Y tú, Buja, crees que debería haber usado el burst? No, no debería haber empleado el burst. El combate era de Sackle desde el momento que estaba en la esquina. Una lectura de Burso en ese momento hubiera sido fatídica para Uriel. Sí, pues sentencia se ha dado en el siguiente seguramente también, ¿no? Posiblemente, posiblemente, chery. Vale, vale. Vemos que está pokeando. Oh, aprovecha la presa en vez de golpear por arriba. Un buen gesto. La Bursa. La Bursa hace el combo a Isaacle. Y Uriel se devuelve también el favor. Están los dos ahí intentándose tantear. No se atreven a terminar de rematar por si acaso le va a castigar con un instant block. ¿Ha intentado un resto de Uriel o se ha equivocado en el combo? Porque hay un pedaillo de ahí. Posiblemente haya sido una equivocación. No olvidemos que ahora mismo los presentantes están bastante nerviosos. A ver si Isaacle tiene el combo. Bastante daño. Y no él. ¿Tentá que se trae? ¡Uf! Muy bien. Isaacle no ha intentado rematar con Super. Ve, ahí ha utilizado el boost. Isaacle quiere ganar ya el cerrado. Lo tiene ahí. A no ser que Isaacle falle. Es de Uriel. Perdón, es de Isaacle. Ahí está. La victoria para Isaacle. Victoria para Isaacle. Y ahora que se le ha visto bastante. Se le ha visto la gente bien a Isaacle. A Isaacle se le ve ahora mismo pletórico. Se le ve bastante bien. Y Uriel también lo está haciendo bastante bien. Pero no olvidemos que son dos rivales de bastante buen nivel. Y ahora mismo es todo. Intentar dominar el round. Y a tres combates. No se puede decir que haya sido suerte. No, no, no. Y como tú has dicho, Buffa, la verdad que la esquina ha sido determinante en todo momento. Porque cuando Isaacle metió a Uriel ahí, ha entrado, pero se ha vuelto a salir. Sí, todavía Jhin se puede permitir un poco de más juego en medio. Pero Noelle, vamos, Mortispera en esquina. Mira, ahí está intentando... Esa que hay de Isaacle, es muy buen tech. La ha intentado engañar con la espada de Miki, pero se ha liberado muy bien de la garden. Se ha liberado perfectamente. Veis, ahora mismo está aplicando otra vez un duro castigo. Sacre posiblemente se quede ahí en esquina. No utiliza super, por supuesto. Se le escapa de la esquina, pero Sacre otra vez vuelve a intentar. Otra vez a Arryn con Arlo. No le está dando, vamos. Ningún respiro. Ahí podría haberse levantado. Lástima. Pero bueno, Uriel se levanta. Ahora es quien tenía la ventaja de la esquina. De hacer alfa counter, Sacre, para escapar. Exactamente. Bueno, ahora mismo Uriel está dominando. Lo coge, lo levanta. Ahí lo tenemos. Viene combo, viene combo. A ver qué tal. Oh, lástima, es un fallo muy gordo, Uriel. Además se ha metido en la esquina. Bueno, Burdorado, Burdorado. Burdorado y lástima. Nada, también ha fallado Sacre. Uh, esto le va a salir caro. Le va a salir caro. El cáncer… ¡Ah, gran fallo! ¡Uy, el pulper throw ahí! Fantástico. No se lo esperaba. Con cáncer a Burdorado. Si no termina, creo que puedes intentar. Si no tira push, este es el fin. No, esta de Sacre la ha decidido utilizar el super y se ha curado en salud. Pues ahí está. Ya lleva con este. Muy igualado, ¿eh? Ese agarre… Ese agarre morado ha sido un counter. Ha sido un counter, entonces no se lo podía activar. Ah, no se podía librar. Vale, vale. Exacto. Intento un overgear, pero… La verdad que Sacre se lo está cubierto todos, ¿eh? Eh… Sí, tampoco puede reportar mucho que activa, menos que no tenga un 50% de barra de tensión. No, no, no pueden ultimarlo con algo tan fuerte. No, solamente es para desestabilizar un poco y, en su caso, cambiar compresar. Ella ha usado a Uriel, un burdor ahí para irse un poco de la presión. Parece que no está… Ahí lo tiene, lo tiene ahora mismo en esquina, ¿eh? A ver ahora, a ver ahora si lo ha hecho. ¡Oh! ¡Uh! Casi, ¿eh? En el último momento. Sí, sí. No se lo… Sacre, bueno, no se lo hubiera esperado, pero ha podido reaccionar. Sí. Tiene bastante tiempo ahí sin ser counter-field. Imagino que tiene bastante tiempo. Exactamente. ¡Oh! Gran counter de Sacre con ese antiaéreo. Bien, le continúa con combo. Estas son las opciones que podemos ver de Noel en centro de pantalla. Todo empujar, empujar. Lo tiene ahora mismo en la esquina. Uriel se levanta. Lástima porque lo tenía ahí. ¡Oh! Bien. Le devuelve a Agarriel. Esta vez no falla el combo. Uriel está fallando bastante ahí. A ver si ahora consigue aprovechar esta oportunidad. De dos mil. Un buen cross ahí. Muy buen boke. Muy buen boke. La esquina, perfecto. Le devuelve a levantar. Y a ver si… Lástima de Uriel no puede meter el más fuerte. ¡Qué bien! Ese Burr muy bien tirado. Hasta el Burr tiene solo un primer, Uriel. Pero parece que tiene iniciativa de tomar cada vez. Lo tiene ahora mismo, ¿eh? ¡Uh! Ahí ha resetado el lado. Ha resetado el combo. Perfecto. Lástima. Esa presa ahí. ¡Lástima! Sacre ha hecho un dea dangle, continuado con dea dangle de Uriel, solamente un prime, pero bueno, para Uriel. ¡Uh! Ahí está. Sí, Uriel. Me ha costado, pero al final le ha encajado. Quizá ha fallado un poquito menos esta vez que en otras ocasiones, ¿no? Sí. Los dos están dominando bastante, aunque tenemos que tener en cuenta que en Black Blue los fallos se castigan con más de 4.000 de daño, mucha barra de vida. Entonces, claro, realmente para el que no es entendido, decir que ambos están controlando mucho, solamente que esa, esa Noel tiene ahí esa ventaja porque siempre puede continuar los pokés, o sea, con golpe alto, bajo o presa. ¡Uh! 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 Vamos, si te pones cerca, es muy mortífero. Es muy mortífero. Es muy mortífero. Además, si me he fijado que los combos en media pantalla, como tú has dicho, empujan mucho al rival. O sea... Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Vemos que este combate lo ha empezado dominando a Noel, pero ahora mismo Uriel está empezando a levantarse. Ese hielo ahí, a lo mejor se podría ver continuado. Un Roman cancel bastante útil. El que ha hecho es que este la presión en el centro. Ahora empieza Noel. Bueno, se le escapa en el último momento. ¡Uepa! Se lo ha llevado a la esquina, eh. Combo de Sotrius. Combo de Sotrius. Esto si lo termina, le va a doler, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí se puede haber librado Zagred. Ha intentado resetear el combo. Muy bien Zagred porque ha preferido comérselo antes de que comérselo el reset, eh. Sí, sí, sí. Aquí no tiene Zagred. Puede que acabe con el super. No, no lo ha dado ni siquiera tiempo. Pues ahí se lleva Zagred. 2 a 1. Pride point para Zagred, ¿no? Eh, posiblemente. Así es. Y bueno, ¿tú cómo ves el hecho de que Uriel en la esquina esté buscando si reset? ¿Preferirías que termina el combo con más daño? No. Eh, con Jhin es más inteligente buscar reset. Lo que no debe es de abusar de hacer siempre lo mismo. Eso tengamos la oportunidad. Ahora mismo parece que sí que está terminando el combo. Ahora intenta resetear otra vez. No, ahora intenta resetear. Y lo consigue, de hecho. Y esto parece que le va a doler a Sanctilastik. Ahí Zagred se ha levantado muy bien. Ha ejercido un buen counter y ahora podemos ver la máquina de Pokéstens Noel. Atención, Wurgeat. Buen cambio de dirección para meter en la esquina. Le sale inválido, pero no importa. A ver si continúa el combo. Y imagino que no acabará con Super tampoco. Bueno, se libra muy bien Uriel y él es la tangle para meter en la esquina. Es posible que busque el teatangle. Ahí tenemos el teatangle, como podemos ver. Otra vez el antiaéreo de Sackred. Está un Sackred con los antiaéreos muy bien. Sí, el antiaéreo de Noel es bastante práctico. Y un combo más puede darle el play. Cuidado, eh. Incluso Noel puede tener hasta. Creo que es el mejor de cinco combos. Ah, vale. Vamos uno a cero. Creo que habrá. Había sí. Bien, combo de Sorrius, eh. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Uh, un desamorado, pero continúa Jhin. Mucho ojo. Otro agarre y ahora se pone empate. Y sí, perdón, porque es al mejor el cinco. Sí, sí, es al mejor el combate. Vale, vamos todos los dos. Muy igualado, eh. Muy igualado ahora mismo. Bueno, pues ahora Uriel lo tiene, eh. Puede poner uno a uno y complicarle la final ahora a Sackred. Exactamente. La verdad que esa esprende bastante. Está fallando combos, pero aún así está saliendo. Pero es muy bien la situación. Es posible que ahora mismo sea Sackred quien está empezando a ponerse un poco nervioso. Quizás ha visto ya que lo tenía hecho, pero en este momento, bueno, no olvidemos que Sackred continúa teniendo un boost que lo puede utilizar de manera dorada o para lidiarse del combo y Uriel no tiene ninguno. Ahora mismo, sí, tiene un margen de error. Buen levantamiento, pero lo ha visto Sackred. ¡Óstima! Ha visto lo bergea con presa cancel. Combo de presa, perdón, combo de Sorrius. Ha intentado el desteo Sackred, no se puede levantar. Ahí lo tenemos. Continúa la presión en esquina. Bulls. Le ha abrigado hasta el boost ahí y ahora Sackred no tiene ya ese margen de error. Así que yo creo que si lo pilla ahora seguramente... Está buscándose con barrera Sackred. Se ve muy presionado, pero ha sabido reaccionar muy bien. Presa con combo, eh. Ojo. Falla Sackred. Los nervios, los nervios y a ver si esta vez no lo suelta. Ahí tenemos un super, pero esto no finaliza, eh. Todavía no está todo dicho. Ahí tenemos el combo. ¿Puede continuar con otro super? No. Le mete el solio a ver si lo termina. Ahí lo tenemos. No, no llega Noel, no lo levanta. Pero falla el combo Sackred ahí en el aire, aire. Sigue la persona en el atangle y va a meter ahí Sackred. ¡No, no, 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 no lo falla! Lo vuelve a pie en el aire y ahora sí. Y ahora sí, Sackred. Se pone 2-0 Sackred por delante de Uriel. Muy ganado, muy buena presión y perfecto. Muchos nervios ha habido ahí al final del último round, eh. Sí, sí, sí. A Sackred se lo ha visto ahí un poco, pero se ve que también Uriel está empezando a espapilar un poco. Sackred no se lo está moviendo nada fácil. No, no, no. La verdad es que Uriel se ha puesto bastante las pilas y Sackred en el último combate se lo ha visto ya un poquito más nervioso. Totalmente de acuerdo, Sari. Sí, sí. Bueno, pues si gana este combate, Sackred se proclamará campeón del Pride. Uriel, aquí empieza su camino para la remontada. La verdad es que Uriel tiene un duro camino por delante si quiere remontar, pero ya hemos visto que... Con esto nunca se sabe. Es muy capaz, la verdad. Así que hay que ver qué tal. Ya os comento, estos son combates de dominar la partida porque son al mejor de cinco y se va a ver quién es el mejor. No hay margen para la suerte. Sí, sí, sí. Además, también al ser personajes que arrinconan al otro y no le dejan respirar, también en el momento que encierras al otro ya... Bueno, no olvidemos que ambos personajes son de Rush, que está un poquito más Noel, Kim puede ser un poco más de proyectiles y de jugar más seguro con esto del hielo y demás, pero... Claro, Noel en las presiones a la hora de meter su combo de la D, como podemos ver, juega muy segura, tiene muchos frames de... Uriel no se ha gastado de Moon, ya no se ha gastado de vida. Pues podemos estar delante de un Perce, ¿eh? Mucho ojo, que esto todavía no ha acabado, pero ahí lo tenemos. Si lo termina, cinco mil de daño lleva. Ahí lo tienes, se zafa de la presa, empieza Uriel, se zafa de ese Perce. Muy bien, no ha habido Perce, pero aún así, totalmente dominante. Muy bien dominado por Noel y por Sarko. Lo que sí parece que hay una diferencia es en el daño que hacen los personajes, porque parece que Noel sí que quita bastante más el esquino. Noel ha sufrido, bueno, más que nada, ha mejorado con mucho daño al personaje. Ha perdido un poco de sus misapps, aunque cualquiera lo diría, pero... Pero sí. No llega al nivel de Makoto, que ahora mismo es el top tier. Ambos personajes pueden ganar, ninguno rompe la lista. Y vemos ahora mismo a Uriel aplicando un combo en throw. La esquina lo ha fallado y Sarko... Le ha perdonado ahí, pero bueno, ha prefiero escapar de la esquina, no puedo con el dash o... Sí, posiblemente se haya querido escapar con la esquina. Ninguno de ellos quiere estar instalado. Oh, muy bien visto el overcast con Sonryu. No lo puede continuar ahí. No, pero se puede quedar al lado, ahí ha conectado. Muy bien, empieza otro combo de Uriel. Lo tiene en esquina, mucho ojo. Intenta resetear Sarko, no se lo traga. Bueno, el overcast cancelado y se gasta el burst. Muy bien el overcast, muy bien gastado ese burst. ¿Lo ves ahí correcto? Sí, porque Sarko todavía podría haber dicho mucho. Ten en cuenta que hay un par de combos ahí y en esquina... Bueno, pues uno a uno dominando cada uno de los jugadores sus respectivos rounds. ¿Cómo pinta ese tercer combate? De momento es muy igualado. La verdad que... Bueno, sí, como dices tú, con el daño que tiene Noe, nunca puede estar en un combate por perdido. Exactamente. Depende de esa otra esquina y puedes remontar con mucha facilidad. Buen slow counter. Y más teniendo en cuenta la calidad de ambos jugadores, hemos visto aquí que se ven todos los throws. Muy difícil colar los overcasts. De hecho, se los castiga mucho. Ahí ha cogido eso en counter. Ahí tenemos otra vez el combo. Lo va llevando a esquina. Intenta buscar la esquina hasta el final. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Lo levanta ahora un superprecioso. Un buen atalle. ¿Tiene mi zap ahora? Eh, ahí Uriel se ve que ha fallado. Grave error, grave error. Exactamente. Muy bien aprovechado por Sackre. Y no va a ser solo el combo, sino la ventaja de posición que va a tener a Sackre también por él. Exactamente. Y además 4.500. Vemos que ya está castigando. Puede que llegue a 4.500. No termina de llegar. Ahora Uriel se escapa contra Dangle. Pero Uriel continúa presionando. Ese burr muy bien tirado. No debe de perder este round en ninguna de las... Pero así termina el combo Uriel en caso de que lo haga. Perfecto, esto lo tiene ya hecho. Ahí está, ya va a terminar. Acabó. Y sentencia al combate Uriel. Ahora sí, muy bien. Bueno, pues Uriel sí. Ahora 2 a 1. Por primera vez por delante en un combate. Tiene la opción de poner el 2 a 1 en el marcador global. Vamos a ver si lo consigue. Bien, empieza con Poké. Ahora mismo Sackre. Va a continuar con su combo de Day. La ha pegado por abajo y parece que Uriel no lo ha sabido ver venir. No, es bastante difícil. Unas animaciones muy rápidas con mucho castigo. Y lo tenemos en esquina. Ya lo tiene ahí ahora mismo Sackre que castiga con presa. Además cancelada. Muy bien. Vemos que ahora mismo Sackre lo que ha intentado buscar es posicionarse en la libertad de la esquina. Ha tenido que tirar push. No veo ahí muy bien tirado ese push. Recordemos que ahora mismo estará teniendo en todo momento el combate ganado Sackre. Y este round yo diría que… Este round va a ser Sackre y el siguiente ahora se le pone muy cuesta arriba porque ya ves que se ha gastado el push. Ha tirado los dos push, pero no podemos decir que ninguno lo tiene cuesta arriba. Los dos están muy igualados. Solamente que Sackre tiene esa pequeña ventaja de que se va a saber zafar de una esquina posiblemente. Claro. Por otro lado. Punto de Pride para Sackre ahora mismo. Si Sackre ahora gana, va a ser a llevar el Pride. Y bueno, todo apunta a que va bastante bien ahora mismo porque está empujando la esquina y además tiene el push. Ahí lo tenemos. Se ha levantado en ese overhead. Quizás Sackre no debería haberlo intentado, pero lo tenemos ahora mismo. Lo tiene ahí arrinconado. Le está presionando. Solamente está terminando combo. Le queda un cuarto de vida ya solo a Uriel, eh. Vamos para la perfecta. Casi, ojo, como termine el combo este, creo que puede ser. Cuidado, puede lanzar incluso Astral. Se lo ha jugado. Le ha quitado el perfect. No, no consigue. Y no sabemos si Uriel consigue una remontada épica. ¡No! ¡No es Sackre! Y Sackre, gran vencedor del Pride. ¡Nueve campeón del Pride! Enhorabuena para el estar. Aplausos del público. Excelente combate. 3 a 0, pese a todo. Uriel ha hecho un grandísimo papel igualmente. Sí, ha plantado cara. Sabía que tenía muchos factores en contra. Recordemos que Sackre ha participado en muchos torneos y Uriel lleva bastante tiempo retirado de la Steam. Uno suele practicar vía offline con compañeros y demás y grandes jugadores. Mientras que Uriel ha tenido que ir quizás más a buscar el juego online. Y eso cambia mucho, ¿no? Jugar en LAN, jugar online, en un juego de lucha, además de los tiempos. No obstante, podemos decir que el Black Blue tiene un buen online, con lo que diría que el Pride ha estado en los Perfect War, que Sackre lo sabe dominar muy bien y contraataca estupendamente. No obstante, los dos han dominado muy bien, pero esa ventaja para Sackre. Pues excelente combate que hemos visto para empezar el día. Esta gran final de Bad Blue que se ha llevado Sackre, se lleva también estos Mad Cat Audio, los AX 180, estos cascos para conectarlos a la consola. Muchísimas gracias, Búfalo, por estar aquí en el puesto de comentarista. A vosotros. Nos ha gustado mucho el juego, la verdad. Estamos bastante curiosos. Está amolao. Y, Sarin, ahora seguimos contigo. Volveremos en unos momentos. Mujer florero. Bueno, todavía hay que te quede… Ay, que me trabo. Tenemos que ir allí en el escenario jugando. A ver, me veréis por lo menos un rato. Bueno, volveremos con esas dos partidos que quedan de Super Street Fighter 4. Dos contra dos. Esas parejas que, bueno, ahí hay de todo. Hay, hay, hay. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora.